La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 12 de septiembre. La Semilla de hoy la leemos en el Libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. El día más hermoso de mi vida Dime, papi, ¿cuál fue el día más hermoso de tu vida? Ah, sabes, he tenido días de gran gozo y días de gran tristeza. En mis viajes he admirado las maravillas de la creación, el desierto del Sáhara, el inmenso océano, los Alpes cubiertos de nieve. Pero el día más hermoso de mi vida fue diferente. Me acuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 17 años. Hasta entonces tenía una idea equivocada de Dios. Lo veía un poco como un policía tratando de hallarnos en alguna falta para castigarnos. Es verdad que todos somos culpables ante él, pero leyendo la Biblia comprendí que Dios me amaba y que había enviado a su Hijo Jesucristo, quien aceptó ser castigado en mi lugar. Sí, Jesús cargó con mi culpa. Él fue castigado por Dios para que yo nunca lo sea. Este amor extraordinario sobrepasa toda imaginación. Fue un descubrimiento. Solo debía creer en el Dios de amor y en Jesús, quien murió por mí. Y fue lo que hice. Estando solo, en un rincón, me arrodillé. Reconocí delante de Dios que le había desobedecido y le pedí que me perdonara. Él lo hizo y me llenó de una paz y un gozo profundos. Oh, sí, ese fue el día más hermoso de mi vida. Escribí la fecha en mi Biblia. Y, ¿sabes? Nunca he perdido la paz que Dios me dio ese día. Dios también te ama a ti. El día en que lo comprendas también será el día más hermoso de tu vida. Un día que nunca olvidarás. Esta fue la Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. Gracias.